Y buenos días, bienvenidos a la pescadera y barrio, donde tus sueños eróticos del mar se hacen realidad. Oye, es curioso, vea. Ayer me vino una duda que me reconcomió. ¿Sabes las pelis estas, jolín, que donde el poli este que va vestido paisano, macizorro, normalmente de los Estados Unidos de América? Bueno, va con el arma y cuando acaba el tema del apotema, ¿no? Yo qué sé, a ti te gustan mucho las pelis estas, bueno, acaba de, bueno, que ya no tiene que utilizar más el arma y la guarda detrás, ahí lo mete por dentro del cinto, encima del culo. Yo no sé cómo soportan eso, macho. Mira, el otro día, casualmente, fui yo al Decathlon y compré un chándal y no le quité esa etiqueta que trae de esas y me amargó toda la mañana, macho. Y este es con el pistolón ese, no lo entiendo, tío. Bueno, otro tema, que esto no es de pescadaría, jolín. Vino la señora otro día lo que son las dotes comerciales, eh, tío. 200 gramos de chincho quería. Y, jolín, yo vi que la tía era maja y tal y lo intenté, ¿no? Intenté meter el postillazo, dar la pedrada, como se suele decir en marketing, ¿no? Y le dije, ¿y algo de marisco no querrás, no? Y me dice, ya, ¿y qué tienes? Pues mira, tenemos necora, cigala, centolla, bogavante, langosta, camarón, buey. Y dice, bueno, pues pómelos por ese orden. Esta es una risa de compromiso, pero vamos, es que es muy difícil trabajar así, jolín. Es muy difícil, tía. ¿Cómo que es muy malo? ¿Y el del poli con la pistola? Ese ya es un patrón. Hombre, lo hice publicidad, Decathlon. Con esto ya le puedo decir que el Decathlon no hace falta que ponga las etiquetas tan grandes, ¿no? Decathlon, ya sabes, eh. Date un like. Bueno, vamos a ver lo que es, porque es que está... Bueno, hoy tenemos un pedazo mostrador de septiembre que vais a flipar. Tú, tú que te has puesto como un cebollo en las vacaciones, que te has pasado, jolín. Pues tienes aquí una perrucita para la plancha que lo flipas. Que tú, que no has comido nada, ¿por qué se está ocurrando? Pues tengo una mariscada para ti. A ver. Tenemos necora, buey, bogavante azul, cigala. Mira qué bogavante tengo ahí detrás. Más bogavantes por aquí. Vea. Calamarcito la vaquita. Cazón, pinta roja, ya pelada. Cómo lo pelas, vea. Pero cómo lo pelas. Hasta el fondo, maestro. Rapante, ración extra. Un rapante chiquitinta. Mayorga, siempre. ¿Qué estás haciendo, Beatriz? 580. Qué bueno es, eh. Rapi negro. Oye, solo te queda un rape. Ya, lo vencido, el otro. ¡Hala! Tenemos Dora, Dakens. Qué cosa bonita, eh. Lubinas. Merluza. Mira, mira qué poesía. A ver. Acabo de hacer aquí una auténtica poesía. Eh. La fuente. De la granja. Aquí, por aquí, make it flow. Fluye el omega-3. Mira, shhh. Like a source of omega-3. Tenemos ver derecho, almeja blanca. Este es el castañeta. Brava. ¿Qué más? Pampano. Pampano lo llaman también, pero no es. Sí, mucha gente. Peixe bobo. Ballesta. Ballesta. Peixe porco. Tenemos doradas. De kilo y algo. Y estas que son de 800 por ahí, ¿no? Sí. Sarguitos. Aquí en la poesía la hemos hecho con sargo de horno y unas pedazos de escarapotas bien vivitas. Y aquí un mini cabracho. Hala de raya ya pelada. Coma la pelas, vea. Tenemos un salmonaken. ¿8 kilos? ¿Por ahí qué? Sí, por ahí andaba. Por fin, 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 por fin. La pescadería y barrio, hermanada como siempre con sus queridos coruchos de la ría. Cuidado, ¿eh? Mirad, qué manto. Pero qué librea, vea. Meruza rosada. Buena referencia, ¿eh, vea? Buena. Y calidad-precio. Excelente. Compite súper. Paneca de roca. Qué oscurita, ¿eh? Chinchito. Tenemos sardinas, que son la plata del mar. Hay que darle caña a la sardina porque se nos van a acabar. Se nos va a pasar la temporada ya, ¿eh? Son las últimas ya. Y nuestras chauviñas. Vea, ¿cómo están darte? Mejillón. Bien. Lleno, lleno, lleno. A ver, espera, ¿eh? Espera, ¿eh? A ver, a ver. Vea, cuidado, 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 cuidado. Espera, espera. ¿Te pica ahí? No. Ah, vale. Esto es lo que necesitamos. Nuestro número de teléfono. Oye. ¿Quién? Me moló. El otro día me escribió un seguidor de la pescadera y barrio de Seilin, Sema Capitán, me escribió por el WhatsApp para saludarme. Cómo me moló, ¿eh? Oye, que te he visto el vídeo, el chistaco, muy bueno. Ya sabéis, pedidos por WhatsApp, ¿eh? Tenemos lista de difusión, si queréis. ¿Y dónde enviamos los pedidos, Bea? A toda España. Eh, no hay huevos, me cago en diez. Dilo otra vez, Bea. A toda España. Ya, y solo me queda decirte una cosa más, Beatriz. ¿Qué? Que esta gente se va.